Buenas, buenas perritas del bien Ay no, ay no ¿Dónde está tu esencia, Thalía? Ahora sí ya Buenas, buenas perritas del bien Ay, mal Uy, uy, uy Salió a mi lado sexy y sensual Anyways, perrita El día de hoy vamos a Guardar mis cosas, porque como ya saben Perrita, me voy a mudar y esta vez Fuera de broma, ya me queda muy poco tiempo En mi casa, perrita, así que tengo que empezar A recoger todo Con todo digo todo Bueno, en verdad no todo, porque tengo que Botar y regalar muchas cosas, perrita Porque lamentablemente no me puedo llevar todo Porque no cabe Perrita, el día de hoy también les quiero hacer un mini Haul de una ropa que me llegó, perrita Y muchos de ustedes me están pidiendo Que les diga de dónde es esa ropa Así que hoy será su día, perrita Ay, perra, apunta acá atrás Hoy será su día Pendeja Ok, ya Ay, ay, el micrófono Perrón Se rompió Ay, no Me muero si se rompió esta mierda No No se rompió Era desarmable Perrita, de verdad me asusté, perra Perrita, yo también tengo esta cartera Que mi mamá me compró cuando fue a México A mí me da mucha risa Porque, bueno, en primer lugar Perrita, mi mamá ya fue a México Y nunca me llevó O sea, en mi pichón board que está acá, perrita Yo tengo a México Porque uno de mis sueños, de verdad, perrita Es ir a México Y mi mamá ya fue a México Y no me quiso llevar O sea, cuando yo vaya a México Yo quiero como Ver a algunos de mis seguidores, perrita Porque a mí del país que más me siguen es México Pero, perrita, de todas formas En los comentarios déjenme de qué país ustedes son Como para saber si me siguen de más países Pero yes Besitos Entonces, aquí vamos poniendo Lo que se queda conmigo Estos lentes Están un poquito rayados Pero, no sé Siguen manteniendo su esencia A ver, me los voy a probar Perrita, y llegó el momento del Mini haul con la verriz O sea, yo Patrona, pues sí Vamos a hacer un mini haul de RINSTA Que tú vas a decir ¿Qué? RINSTA ¿Qué es RINSTA? RINSTA, perrita Es una nueva marca de ropa Que tiene ropa, perrita Super cool, perrita Y si quieres ser Emo Con RINSTA, puedes ser Emo Soy Emo ¿Qué es? Si quieres ser una chica buena Con RINSTA, puedes ser una chica buena Perrita Si quieres ser una perrita Sígueme en todas mis redes sociales ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ok, no Exacto, comencemos Ok, ya perrita Este es the number one Perrita, pues a mí me gustó mucho Perrita Al principio yo me quejaba Porque quería que fuera más apretado Pero como lo lavé Siento como que se achicó un poquito Y me encanta, perrita O sea, mírenlo Perrita, qué estúpida O sea, si están viendo esto Los de RINSTA Hello, my friend How are you? Pero bueno Sí, perrita Pues miren Así se... Perrita, la calidad que tiene It's fabulous Talia, mete la barriga Si me empiezas a decir algo de mi cuerpo Te cae una teta Sí Ok Mi cuerpo, mi decisión Perrita Y voy a salir con la sensación del bloque Esta es la sensación del bloque Una mona Será su cuerpo No sé Será su odi No sé Dale acá Yo hablo mucha Perrita, yo hablo mucha mierda O sea, yo literalmente Cuando yo edito mis videos Me doy pena ajena Me doy cringe Se los juro Pero bueno, ya da igual Eh, qué iba a decirles Me encanta Me encanta, perrita Ay Dios mío, señor Sáname Me dolió Hola Hola, soy tu abuela Ah Perrita It's giving me Abuelita vibes Liter Perrita Esto yo me lo pedí en XS Bueno, es que Obviamente yo quiero como que me quede apretado Perrita Mira, si me quedara apretado Me quedara genial Pero miren todo el montón Que yo estoy cogiendo acá, perrita O sea Sí, me queda muy ancho Pero Está bastante bonito Perrita O sea, literalmente nunca lo he usado Porque yo nada más lo veía Y no me gustaba O sea, yo decía ¿Por qué me pedí eso, mierda? Sí O sea, me gusta La tela está buenísima Pero lo que no me gusta Es como que me queda anchito, perrita ¿Sabes? Mira cómo me queda Pero como a ti te gusta, perrita Si te gusta que te quede anchito Pueda anchito Perrita Y este es mi favorito Y tú Si tú me sigues en TikTok Tú lo sabes, perrita Porque siempre lo uso, perrita O sea, lo uso casi todos los días Esta perrita Sí es la sensación del bloque Perrita Así simple Hermoso Precioso Perrona Hasta me siento tetona O sea, yo soy planita O sea, una mujer de verdad Tetona Está viendo esto Y está así como así Claro Pero, ¿sabes? Para mí Para mí esto es mucho Pero, ¿ustedes no les pasa que a veces como que Bueno No, no voy a empezar a hablar de eso No voy a empezar a hablar de eso Porque no No voy a hacer Porque hay veces que yo cuento algo Y la gente en los comentarios como No te lía O sea, a nadie le pasa eso Y me da vergüenza, mierda Ok, ya da igual Sí Me encanta Amo Perrita, este no me gustó mucho La verdad Espérate para que vean, perra Está lío, que se está muy bien Ah, bueno Perra, bájate Ay, no se puede bajar más Como ya les dije, perrita Yo soy de pata larga Y como esto abajo está así como apretadito En primer lugar Nunca me lo puedo bajar esto del tobillo, perrita Y queda feíto Y cada vez que camino Se me sube esta mierda hasta la rodilla, perrita Y se ve ugly O sea, una vez yo lo usé en mi casa Y mis familiares me miraron así como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, princesa del estilo? Pero No, perrita Pero no está para nada feo Pero yo siento que A mí no me gusta como me queda Porque Porque sí, perrita No sé No se me ve bien a mí Pero quizás a ti sí A ver, patrona Pues sí está bastante bonito Aunque me parece raro Que solo tengo una mierda acá, perrita O sea, se nota como si se viera un tirante Y en verdad no es un tirante Pero ¿Sabes? Como de que sí está, perrita Súper bonito Miren Tengo que ver, perrita Tengo que ver si sirve para un bailecito Perrita Para un bailecito potente Listo Se acabó el mini haul Todos los links, perrita Van a estar en mi descripción Así que si se quieren comprar algo, perrita Que todo me encantó Todo me gustó Bueno, excepto una que otra cosa Pero Todo va a estar en mi descripción Goodbye Bueno, obviamente no goodbye Pero ustedes saben, perrita Hasta ahorita Ya mero te encuerabas Perrita, ¿se acuerdan que les dije Que mi mamá me iba a proporcionar Una caja para guardar Todo lo de mi cuarto? O sea, con todo me refiero a Yo qué sé, perrita Ahora no se me ocurre nada Bueno, decoraciones Libros Libretas Ajá ¿Qué guardo aquí, mamá? Ahora, espera De verdad me dio esta, perrita Pero de todas formas Yo la sigo encontrando Muy chiquita, perrita O sea A ver, bueno Estamos así También tengo diccionarios Que No sé si guardarlos O voto en los diccionarios Ah, ya Yo voto en los libros De la escuela Bueno, el diccionario no Porque el diccionario Es súper importante A ver Entonces, aquí Esto Lo plano Lo voy poniendo abajo Maravillosa jugada Buenas, perrita Perrita, como pueden ver Isa no verde Perrita, yes No lo puedo terminar De organizar el mismo día Perrita Porque me dormí Perrita Admito que me dormí La última vez organizando Y me da mucha vergüenza Coger como la cámara de nuevo Porque tenía como Papas pegadas Perrita Me dormí profundo Perrita Estoy muy sad Perrita O sea O sea Estoy feliz Porque sé que todo Es para mejor Obviamente Mente positiva Siempre Pero perrita A mí como que El cambio me gusta Pero cuando ya pasó Perrita Cuando ya yo vi el resultado Del cambio Pero en estos momentos Estoy nerviosa Porque no sé lo que me espera Perrita Además de conocer personas nuevas Amigos nuevos Aunque yo tampoco No es que tenga muchos amigos Me vendría bien Hacerme amigos nuevos A ver ¿Qué iba a hacer yo? Morirme Ah no A ver ¿Qué? ¿Qué? Voy a cerrar acá Porque creo que No voy a meter más nada Acá adentro Bueno Quizás esto A ti Perrita Esta mierda Está dura No la puedo cerrar A ver Me voy a poner El micrófono Acá Uy Esta cosa Perrita Ay Habré echado muchas cosas Uy Diablo señorita Tremendo ruido de pedo No fui yo Lo juro Ah Uy Lo logramos Patrones Mi perrito Me está mirando Así súper en shock Pero Pero sí Perrita O sea Eso creo que es todo Lo que voy a grabar por hoy Porque todavía me falta Una que otra cosa Para guardar Perri Y pues al final Así quedó mi cuarto Perrita Como les dije Mi cuarto es súper enano Perrita Pero miren Aquí yo siempre grababa En esta ventana Perrita Y miren mi closet Súper vacío Perrita De verdad que quiero llorar Si llegaste hasta acá Yo a la verdadera perrita Y es perris Los quiero mucho perrita Gracias por su apoyo Gracias por su amor Perris Me despido Me despido Y véanse despidiendo De este hermoso fondo Perrita Porque ya no voy a estar aquí Por mucho tiempo Literalmente mañana Ya voy a quitar mis luces LED Y ya así O sea Mi cuarto ya va a perder la magia Perrita Pero les mando un besote Perrita Los amo No